Y continuamos, Astros y Estrellas. Astros y Estrellas con una estrella invitada, venezolano, buenmosísimo, porque, bueno, de hecho, iba a participar o estuvo clasificado, ahí nominado para el Mister Venezuela, y el hombre dijo, no, no, las chicas se van a pelear por lo mejor, yo no me meto en ese lío. Total que este señor no participó en el Mister Venezuela, pero Guapetón es, obviamente, y novio de la madrina. Y, pues, bueno, también es actor, locutor, animador, comenzó unos pininos maravillosos en Ají Picante, vivía con un solo picante, Arturo de los Ríos. Belén, gracias por esa presentación. Guau, guau, mira, que estoy en una nube, estoy flotando. Porque es que este muchachongo está por estos lares, visitando Miami, haciendo estragos, porque está presentándose en el Paseo de las Artes. Correcto. Como una pieza de teatro. Este señor siempre hace cosas exitosas. Amén, amén, que así sea, que siga siendo así. Muchísimas gracias, Belén, por tenerme en tu programa. Para mí es un honor que me des un espacio para poder hablar no solo de lo que vengo haciendo, sino de la introducción de tu programa. Qué bello que lleves ese mensaje y que utilices los medios justamente como puerta para transmitir luz que tanto falta hacen. No nada más para nuestro país, sino para el mundo. Para el mundo. Como bien lo estás diciendo. ¿Y qué te parece? Fíjate, bueno, ya que entraste tú en el tema y yo pues traigo a colación, obviamente estoy muy preocupada porque cada día suceden mayores y mayores desastres de tragedia, de violencia. Y es impresionante. Volvimos a las arenas de los circos romanos donde la gente se asombraba y se divertía y lee el Twitter y el Facebook y el Instagram y todo viendo mataron a fulano. ¿Viste cuántos muertos van? Van cinco. No, van seis. No, no, diez. O sea, es un regodeo de un morbo de la violencia que preocupa. Pero es que nunca ha pasado. Es decir, la humanidad en su evolución nunca ha dejado de sentir ese morbo en lo que sucede. Lo que pasa es que ahora es mediático, pero siempre se ha mantenido allí. Ha sido como una falsa evolución. Yo pienso que ha pasado. Hay quienes dicen que las civilizaciones más elevadas han desaparecido porque justamente la tecnología ha avanzado mucho más allá que su conciencia. Y es justamente lo que estamos viviendo ahora. La tecnología va avanzando mucho más rápido que la conciencia del ser humano. La conciencia del ser humano está quedando atrás dormida y no forma parte de esa evolución real del ser y del espíritu. Y por eso estamos en este desorden. En un desorden que no es nada más en los países del occidente, sino un desorden que crea en el mundo entero. Porque vemos nada más una cara a veces de la moneda. Vemos lo que sucedió en Múnich. Vemos lo que sucedió en Niza. Vemos lo que sucede en nuestro país constantemente. Pero no vemos un poco más allá. No vemos lo que sucede en los otros países. No, y entender el fenómeno de por qué sucede esto en este momento. Es un proceso de transición. Porque este desorden. Por eso es que hay que cultivar mucho más la luz. Muchísimas personas dicen, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago desde mi casa? ¿Qué hago desde mi hogar? ¿Qué hago desde mi urbanización? Por así decirlo. ¿Qué harías tú, por ejemplo, Arturo de los Ríos, locutor, animador, gente de medio, donde tu voz llega y se difunde a través de los medios audiovisuales, sobre todo, que hemos visto en las redes, en la televisión? ¿Qué harías tú cuando te dicen que hubo una tragedia, por ejemplo, de una muerte masiva o un accidente en la autopista? Y tú ves el accidente en la autopista. ¿Qué hago viendo el accidente? ¿Qué harías tú en ese instante? Imagínate, si veo un accidente en la autopista. Tratas de ayudar. Obviamente, trato de ayudar. Siempre trato de ayudar desde el punto de, desde mi tribuna, ¿no? Claro. Desde mi alcance. Ahora, en lo que está sucediendo que veníamos hablando de. Pero si tú estás en esa postura, Arturo, de repente, tú dices, bueno, no puedo hacer más nada que, o sea, como ayudo. No puedes físicamente ayudar. ¿Sabes cómo se ayuda? Mandando luz. Desde la oración. Claro que sí, desde la oración. Padre, asiste a esa gente. Porque si nadie, nadie pide, nadie demanda de la tierra, nadie pide oración, nadie pide bendiciones, nadie pide. Mándenle ayuda, ayúdenlo. Ayúdenlo. Los angelitos están así, inactivos. Fíjate, comenzaste diciendo que debemos promover la palabra bendiciones. Cuando la palabra tiene una carga importantísima de energía y no la aprendemos a utilizar o la utilizamos de manera inconsciente, día a día, como nos expresamos de nuestra ciudad, del país, de las demás personas, de nuestra vida. Hay que estar conscientes desde que nos levantamos de cómo proyectamos nuestra energía, de cómo manejamos nuestra energía a través de nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones deben estar completamente alineados. Y la palabra bendición, si usted comienza a practicarla, va a haber cambios importantes en su vida. Cuando comienza a bendecir su vida, empieza a bendecir tus pensamientos, empieza a bendecir tus sentimientos. Las personas que tienen a tu alrededor, la abundancia que puede llegar a tu vida, ya comienza un cambio. Claro. Porque la palabra es importantísima. Y así como la puedes usar a favor, también la puedes usar en contra. Y atención, que muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, como ciudadanos del planeta, no digo de una ciudad, de una organización o de un país, sino ciudadanos conscientes de un planeta, es por culpa de cómo nos hemos expresado y cómo vamos visualizando de manera negativa lo que está por venir. Claro. Porque el pensamiento es creador. Total. No pienso en algo, no pienses en el elefante rosado de trompa larga, ya lo viste. Ya lo viste, ya lo creaste. Entonces, si tú no sabes utilizar el cerebro como el cerebro funciona, pues estamos fritos. Cuéntame algo. Ajá. Vamos otra vez, estamos en el paseo de las artes. Una cajita de Pandora. Este niño me ha sorprendido maravillosamente con ese sentir y ese pensamiento alineado a lo que significa un buen verbo. Tenemos una responsabilidad. ¿Cómo entras tú en este mundo? ¿A través del modelaje? No, bueno, sí. Sí, realmente sí. Comencé a hacer casting para comerciales. La cosa es que me moviste de un lado. Ah, porque volví a mí. Sí, sí. Empecé haciendo casting para comerciales y en paralelo llevaba mi carrera. Yo soy abogado, estaba estudiando en la Universidad de Santa María y, pues, bueno, haciendo una cosa y otra. ¿Ejercés las leyes? No, no, nunca las he ejercido. Se perdió Venezuela y el mundo de un abogado que litiga conectado con la palabra. Sí, pero bueno, justamente me desligué un poco de eso cuando estuve un par de meses en tribunales y vi que no era lo mío. Entonces, decidí como buscar mi norte por otro lado, ¿no? Ok. Ahora, sí, comencé haciendo esos casting y luego caí en Radio Caracas a Andreina Álvarez, que es una gran amiga que amo y adoro. Ella me llamó para un casting dentro de Radio Caracas y caí en Ají Picante. Y ahí comenzó, pues, ahí me gustó todo este tema de la farándula. Y ahora, fíjate, ahora estoy buscando justamente en el proceso que está viviendo nuestro país de cada ventana que pueda utilizar, llevar un mensaje donde podamos cambiar la conciencia de Venezuela que tanto lo necesita, por decirte, buscando nada más ese punto en el espacio, ¿no? Claro, claro. Fíjate que normalmente las personas se quedan con el evento negativo. Cuando una persona pasa de plano, ¿no? Cuando sucede un evento, es como un blackout, ¿no? Como cuando un bombillo está brillando y de repente se quemó, hace... Explota, hace una gran explosión y dispara una luz más fuerte, ¿no? La supernova. Ajá, pero resulta que esa transformación lleva a una cosa buena y una cosa no tan buena. Una no tan buena es si te quedas con que, ay, se me rompió el bombillo, el bombillo se rompió, que... No. De pronto tenías que salir a la calle a buscar el bombillo, al ir a la calle a buscar el bombillo, resulta que te topaste con ese amigo que tenías no sé cuánto tiempo, que no lo veías, y te dio una conexión, le dijo, chamo, te necesito para un trabajo, y pum, y se prende otra luz de otra manera. Así es. Y la gente no lo ve así. Simplemente tienes que abrir, tienes que abrirte justamente a las bendiciones, a la capacidad de ver una cantidad infinita de posibilidades que hay en el mundo, donde si tú te lo permites, las puedes lograr. Por allí dicen, pues, en el oriente, que la flor más bella, la que renace, que es la flor de loto, sales del barro. Del barro, del lodo. No sale de otra, del lodo. O sea, de lo más feo, sale la flor más bella que ellos tienen, y ellos utilizan toda su filosofía en relación a la flor de loto. Seguro, seguro. Bueno, yo tengo a mi invitado acá, él es gallo, gallo de metal, jean. Y no podrán imaginar lo que significa un gallo, aparte de ser actor, locutor, animador, ya ven que tiene un verbo bien adecuado y está sintonizadito. Me acaba de sorprender con el tema de las energías, porque las maneja y eso me encanta. No podemos ser ignorantes. No podemos ser ignorantes porque caemos en la arena de los circos romanos. Tenemos que ser conscientes del manejo de energía. Bendecir y bendecir y agradecer. Y probablemente Venezuela esté viviendo un momento donde tiene que agradecer muchísimo más y sobre todo esta transición. Pero no hemos quedado en el ayayay. Y bueno, es difícil. Venezuela tiene, fíjate lo que pienso yo, Venezuela es un punto, yo pienso que es como el corazón del planeta. Ciertamente es así. Venezuela es la nueva Jerusalén. Sí. Bueno, yo no lo, cada uno tiene su proceso, pero sí, te respeto lo que estás diciendo, pero es el corazón del mundo. Por eso es que el mundo en este momento está tan movido. Porque imagínate, el cuerpo está con una especie de paro cardíaco, ¿no? El corazón no está bien. Por eso el mundo no está bien. Venezuela tiene, el primer esperma que llegó al mundo llegó a través de Venezuela y es el Roraima. Esa es la roca más antigua que hay sobre el planeta. Es decir, allí comenzó la transformación de la vida. Allí comenzó a expandirse. Y nos expandimos desde nosotros, desde los venezolanos, por así decirlo. Y tenemos un compromiso histórico muy fuerte. Y por eso venimos a cambiarlo. Y a través de, justamente, desde esa luz interna que puedas proyectar día a día y que te puedas conectar con eso, con la palabra, con tus pensamientos y con tus acciones, comienza una verdadera transformación, no solo en tu sociedad, sino en el mundo entero. Imagínate, no puedo decir más que después de esta pausa hablamos mucho más del signo de este señor que es gallo de metal, Jim. ¡Ya venimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!